Y ese ritmo te obliga a bailar y a un ritmo se acompaña Es inevitable cuando el sudor tu cuerpo se va a montar Tírate la hazaña y vamos a perrear Y no engañas, vamos a perrear Yo sé que te gusta Vamos a perrear Tírate la hazaña y vamos a perrear Y no engañas, vamos a perrear Que me costura, tirate la hazaña Que no te gusta, me extraño y me araña Si aquí está la que te coge y te daña No tengo fuerza pero sí tengo maña Coge pa' acá aunque te caiga chinche Aunque tu maite vuelve un berrinche Y aunque tu novia te coja y te linche Coge pa' acá que a mí tú no me caigas Yo sé que a ti te gusta Yo sé que te descontrolo Dale que me perreo un poco Pero hagámoslo a mi modo Yo sé que a ti te gusta Yo sé que te descontrolo Dale que me perreo un poco Pero hagámoslo a mi modo Y no engañas, vamos a perrear Yo sé que te gusta Vamos a perrear Y no engañas, vamos a perrear Yo sé que te engañas, vamos a perrear Yo sé que te descontrolo Dale que me perreo un poco Pero hagámoslo a mi modo Yo sé que te descontrolo Dale que me perreo un poco Pero hagámoslo a mi modo Y no engañas, vamos a perrear Yo sé que te gusta Vamos a perrear Vamos a perrear Yo sé que te encanta Vamos a perrear Vamos a perrear Yo sé que te gusta Vamos a perrear Vamos a perrear Yo sé que me encanta, vamos a cambiar Gracias por ver el video